Voy a dedicarte a uno de los grandes éxitos que lleva por nombre El éxito sabroso con el emigrante Que hemos tenido la oportunidad de presentar en ambos lados Y que a usted le ha gustado Lleva por nombre la cumbia Se llama, se nombra y se titula La cumbia mexicana Vamos a invitarlos a bailar Vamos a bailar, agarren a su pareja Vamos a bailar, el tema se llama, se nombra y se titula La cumbia mexicana Para bailar y gozar Este tema pa' que lo bailen mi carnal Explore desde Chocla Vamos a bailar Venga la cumbia, venga la cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Venga la cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Esta noche, el famoso llegó a una familia celos Este tema es feliz de sus dos pequeños, Andorilla, Alexis Chapelote, Pitujos y la banda Chanchihuama El famoso, famoso gato, las famosas pelusas son a su Romero Vargas Siempre contigo, migrante latino de corazón son de ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y dice! Los asustes no pasa nada, banditos primos en la Juárez Ahora les hace llegada, toda la gran familia mexicana El Chucotrote y el famoso triste El Vicky Gabriota y el famoso chino Chingolins Los patrones de la banda son los Estados Unidos ¡Vamos a bailar! Se llama a ser hombre y se titula la cuña mexicana Organización, banditos, capulas y el día de Chobo, Levi, negro A los negros de la esquina Negro muy curioso A los negros de la esquina Negro a bueno A los negros de la esquina El famoso calucha Y todos los moicanos de Cholula El día de hoy, Weirosky TV El piña mandándole los dólares a la lucha ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Bonitos, 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 bonitos Este tema en mi canal, el famoso rosa Y toda mi gente linda desde Zabaleta Nos acompaña el Perea La banda con guerra extraño Se juana la presente contigo mi grande Mi hermosa Marillones Zamora el Javis Esta noche ya presentes Tomego por la mujer dormida Niños manos de mormida Para nene y el mandocho en la cholita Pico y el famoso super joker El fin y el famoso angelino El famoso capo El sapo, el mickey, el tachi, pachi, parachi El junior bala, cardoso Somos pati, los dianos del barrio Chemo contigo El chico de mi grande Todos sandwichitos de gulo yoga Venga la cumbia Los famosos chicharrenes, chelman Los bandidos sirven, mi papá El famoso por El boludo chico, famoso Que nos toca mi grande Juicio contigo mi grande Andere, Andere, Andere Venga la cumbia mexicana Para bailar y gozar Este tema es muy esencial Para las bandas de Zambachito Tu dimen hogar Llegó la gente desde el sur de Puebla Gary Bota, Secorujo, Cainis, el tamales Charvis, el famoso Winnie Hoy mañana y la semana Que viene contigo mi grande Este tema se llama La cumbia mexicana Para la familia atlantesco Sonido de chincero Sonido de los fondos Nelly, la única cámara Que graba desde su catidón La banda de cabos Al nunca ascendido Y desde hueco 5 hasta allá Y la cumbia mexicana Porque de Cuscomac Venimos a los reyes y camos Vivi, Cristian El famoso carriño Monas El famoso casco La famosa cachona La banda presente contigo Que migrante Que migrante Andele Únicos y originales Carnalitos, locos Vaca, Chumis, Guamanú Y el bot Astremis, Fronever El chali, secán El molle, grillo y el veneno Guerra maldita el día de hoy El famoso rujo Es la banda presente Desde la Trinidad Con la banda de cabos Con la banda son y siendo Huelos de Peque Enceso a la Pequeño María Soledad y Pequeño Andrés La banda contigo Ay, canjarecito, playero Ya llegó mi compadre El Mosco El Mosquito Su flaquita Dani Daniel Pagalí Chiquilín La famosa Sony Sonia Lupina Daimi Famoso Nozano Y el famoso Chucky Daniel Mi canalito El ingeniero Huesos Tola Vanaca Canote Vengan Vento Aniversario Més de septiembre Allá nos vemos Si señor Este tema que le gusta La camarógrafa Esta rola para mi gran amiga Lady Sonida de conciertos Sonida de dos TV El día de hoy Que bonita rola Que le dedicamos A la grabación De la cumbia Pero la cumbia La cumbia mexicana Esta noche Para Bainani Gonzalo Los reyes De la nechicolpa